Señores, esto pasa cuando tiene unos socios internacionales. Hoy estamos con Jeffrey, mi querido socio, amigo, hermano del alma, Salvador por acá. Recogiendo a Ramiro aquí en El Salvador, hacer que las cosas sucedan, gente. Vamos a viajar por el mundo y tenemos algo espectacular para este sábado, no se lo pueden perder. Tomen acción, señores, no se queden mirando esta simple red, sea el protagonista de nuestra historia, señores. ¡Vamos por mar! No se queden mirando, por favor, díganos a él, que les explique todo, porque... ¡Eso está, fui!